General El Retiro Zapatero calificó de irresponsable el llamado de Pedro a no levantar las armas contra el pueblo. Ningún capricho puede estar por encima de la Constitución. El excomandante del Ejército aseguró que las declaraciones del mandatario pretenden intimidar a los militares y policías del país. Durante la pasada locución presidencial emitida el 6 de octubre, el presidente Gustavo Petro se refirió a la formulación de pliegos de cargos por presunta violación de topes de campaña y financiación irregular contra su campaña presidencial en 2022. Allí, el mandatario instó a las fuerzas militares y la policía a que no alcen las armas contra el pueblo colombiano. Como presidente de la república elegido constitucionalmente, ordenó a la fuerza pública no levantar una sola arma contra el pueblo. Los tiempos de la inequidad y la violencia deben cesar en Colombia, expresó el mandatario en el espacio televisivo. Las declaraciones generaron opiniones divididas en el país. Uno de ellos fue el excomandante del Ejército Nacional Eduardo Zapatero, quien calificó de irresponsable en las declaraciones del jefe de Estado, y aseguró que su actividad está consagrada en los artículos 216 y 217 de la Constitución Política de Colombia. La alocución de ayer del presidente Petro es peligrosa. Su frase es intimidante e irresponsable. Quiero recordarle a quien hoy está liderando el país que ninguna orden y ningún capricho puede estar por encima de la Constitución", expresó Zapatero en diálogo con la EPM de RCN Radio. También el exacto oficial reiteró su defensa a la Fuerza Pública y sostuvo que las fuerzas militares nunca han sido desmoralizadas. Ellos son responsables y acatadores de la Constitución. Lo único que le pido al pueblo es que apoyemos a la Fuerza Pública, ya que tiene estructuras bien organizadas y ellos actúan de acuerdo a lo que ordena la Constitución. Gustavo Petro criticó respuesta de Zapatero. Minutos después de la entrevista del ex alto oficial al citado medio de comunicación, el presidente Gustavo Petro respondió a las declaraciones de Zapatero en sus redes sociales, asegurando que él es quien da las órdenes a los militares y policías de no atentar contra los colombianos. El comandante en jefe constitucional de las Fuerzas Públicas en Colombia es el presidente de la República. Atrás quedó el tiempo en que llevaba con hambre al soldado a luchar. «Hoy porque entregamos dignidad, pedimos dignidad para el pueblo. Jamás obligaremos a un joven uniformado a alzar sus armas contra su familia, su gente, su barrio y su pueblo», escribió el mandatario en su cuenta X. Asimismo, el mandatario resaltó, «Los que ordenaron desde las corbatas y los escritorios asesinar jóvenes y ensombrar el uniforme y la bandera no volverán. Mi orden es no levantar las armas contra el pueblo». Prenda la formulación del pliego de cargos por el CNE, el presidente reiteró su llamado a los colombianos para defender su proyecto político que fue elegido el pasado 19 de junio de 2022. Le pidió al mundo prestar atención a Colombia y ayudarnos a defender nuestra democracia. Le solicitó a todas las organizaciones populares a reunirse y decretarse en la Asamblea Permanente. «Es el tiempo del pueblo», indicó el mandatario durante la locución presidencial.